Tuve un fin de semana bastante movido, fue un fin de semana con varios eventos. Bueno, se realizaron los controles correspondientes que venimos haciendo, ¿no es cierto?, de los fines de semana, el tema de vehículos. El día viernes tuvimos ahí un hecho de hurto de una motocicleta. Ahí se llegó una persona de 30 años de edad a realizar la denuncia a las 06 horas que la comisaría, manifestando que a la 1 y 30, ahí en calle Italia 1485, había dejado estacionado su motocicleta, una Guerrero Trip 110 de color negra. Bueno, cuando salió a las 04 y 30, se percata que la misma no se encontraba, la misma estaba sin medidas de seguridad. Bueno, se le dio participación a la gente de investigaciones. Hasta el momento no se encontraron motocicletas, se van a realizar allanamientos, vamos a ver si damos con el motovehículo, ¿no es cierto?, en las próximas horas, que son cruciales para encontrar los vehículos antes que lo saquen de acá, lo desarman. Claro, porque realmente se desarman, ¿no? Sí, exactamente, porque después de todo, a veces lo saben, dejan tirar en el mismo baldío, le sacan algunas cosas y la dejan tirar en la motocicleta. Así que vamos a ver si surge algún dato para poder realizar los allanamientos. También tuvimos ese día viernes a las 14 horas, tuvimos un allanamiento, ahí se realizó una denuncia por violencia familiar, bueno, ahí se le dio participación a la fiscalía, como en el domicilio había armas para evitar que pasara mayor, se procedió al secuestro de un escopete calibre 16 y una pistola calibre 22 marca Beretta. Después tuvimos el día domingo a las 15 y 30, ahí se recibe un llamado al 101, que en un campo ubicado a unos 10 kilómetros al lado oeste de esta localidad, había una pelea, ¿no es cierto?, entre el dueño del campo y su cuñado, el cual es tambero, se llega al móvil del lugar, se entrevista a una persona de 38 años, el cual me manifiesta que su cuñado se encontraba saltado, ¿no es cierto?, estaba con un machete, decía que iba a matar a la familia, había roto todos los vidrios de la casa. Bueno, se llega al móvil del lugar, observa a una persona de 41 años, la cual sí, estaba con un machete, estaba muy nervioso, se lo logra tranquilizar, se lo habla, desiste, ¿no es cierto?, ahí suelta el machete, se lo reduce, se lo trae acá a la comisaría, se le da participación a la fiscalía del primer turno, se secuestra el machete, la fiscalía ordena la imputación y la detención de esta persona, así que inmediatamente, una vez imputado, se lo trasladó a la ciudad de Río Cuarto, ¿no es cierto?, donde quedó alojado. Walter, ¿este hombre habría estado alcoholizado?, ¿habría estado en qué sentido?, ¿cómo estaba? Aparentemente vienen ya de peleas con esta familia, es lo que manifestaba que quedaría que se fueran de la casa, que los tenían cansados, así que estaba muy, muy nervioso, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, se lo logró tranquilizar, lo que sí se lo trasladó, ¿no es cierto?, por el grado de peligrosidad, está tan desaltada esta persona, para evitar un mal mayor, no se lo trasladó y quedó detenido en un lecido recuerdo.